Tampoco es del 30 de julio. Porque ha visto los videos. Ha visto los videos para ahora. O dentro de 5 años, con lo cual tampoco marca fecha y luego no tengo preferencia entre Madrid y Barça. En la operación. Con lo cual hay un paso atrás en eso, ¿no? Es que a lo mejor ya no es el Barça tan triunfal y tan bonito que él creía que era. Volve un poco al principio en el que no se decantaba por uno. Cuidado, estamos como hace un año. Y es más, también el Matilde es lo del tiempo. Puede ser ahora, dentro de 5 años. Eso viene diciendo desde el primer minuto. Están jugando con mucho... En esta operación es fraca. Están jugando con el tiempo, están jugando con las posibilidades, están jugando con todo el mundo. En esta operación están jugando con los libros. De nada, hasta que no llegue el día, ya veremos si viene a Barcelona, viene a Madrid, yo qué sé. Aquí puede pasar de todo. No, cierto está lo de los 10 millones, pero eso no garantiza nada. La operación es como él. Buen futbolista, pero todo lo que le rodea... Ya más han regresado. Con mucha gente que interviene en el traspaso, interviene demasiada gente. Lo que está claro, desde el primer minuto, desde el primer minuto, es que todo lo que está alrededor del entorno de Neymar, incluso él mismo, está jugando con el Madrid y está jugando con el Barcelona. El Madrid le hizo un reconocimiento médico, allí, en Brasil. Con el permiso del Santos. Con el permiso del Santos. El Rosel, o sea, el Barça, le ha pagado 10 millones que están bailando probablemente en el Sambódromo, ya. Todos mienten. Nadie está diciendo la verdad desde el minuto uno. Carmen, no. No, pero... Bueno, a ver... Lo que dijo ese es un croquis exacto de la situación. Te estoy diciendo en el todos mienten, vale, es el croquis exacto, pero es que él, al final, hoy dice que sí, mañana dice que no. Dice que Messi sí, porque a lo mejor, como Alves se lo ha presentado y como ha hablado con él, pues bueno, por si acaso. Le hablan del Barça, le hablan del Barça, le hablan del Barça, le hablan del Barça, y también le gusta. A mí me parece que es una mentira colgivante. A ver, aquí lo que pasa es que, si lo recuerdo, Josep, cuando se empezó a hablar de Neymar, empezamos a hablar de Neymar hace, ¿cuánto? Año y medio, dos años, dos años y medio. Creo que dije en aquella ocasión, y decían, bueno, pero aquí le van a pagar más, no sé quién decía. Aquí le van a pagar, viene seguro al Madrid o al Barcelona, porque ya Neymar estaba ya con esos mensajes de, bueno, ya veré cuando me voy, cuando no me voy. Y aquí la gente se llevaba las manos a la cabeza, ya, pero la mano se llevaba la cabeza diciendo, ¿cómo no va a venir al Barça o al Madrid? Estamos locos. Bueno, y yo dije en este momento, digo, no, no, es que Neymar ya por entonces ganaba cerca de lo que le podrían pagar aquí. Y encima, como dice Petón, ahora, entre un montón de patrocinadores y un montón de gente que no quiere que abandone Brasil por eso. O sea, y está ganando... No, y se convirtió en una operación casi política. Claro, y ahora mismo Neymar es el vecino cristiano de allí. La situación Petón es que el chaval se puede estar perdiendo ya. El chaval está en riesgo. Por lo que a mí me cuenta, en España se está comentando que el padre es un tipo simpático y tal, ¿no? Sí, eso es. ¿Qué significa simpático? ¿Qué significa simpático? Damián, ayúdame. Eso es así, que el padre está jugando aquí. A ti te consta. Sí, sí, sí. Frívol. Las oportunidades... Cuando he dicho simpático, ¿qué quieres decir, Damián, tú? Que ha sido muy benévolo en el calificativo. Digamos que es un tipo alegre y tal. Entonces, ¿qué? Frívol. Yo diría de Sambódromo. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Vale. ¿Qué más da? Tiene que ver porque es con quien tiene que negociar. Yo recuerdo que lo primero que hizo el Real Madrid cuando quiso ficharle fue ir a ver a su padre. Eso es. Muchísimo. Y, al ver a su padre, comprobaron que efectivamente iría bien que alguien del Madrid estuviese cerca de él cuando llegase a España. Para estar con el padre también, lógicamente. Un tipo fantástico. Los cautelos lógicos. Pero que el Madrid ya decía, este chaval tan joven, su padre, que es un tío simpático y tal, pero que habría que estar bastante encima de... Los pan tenders, los pan tenders, no me gusta nada. Pero eso creo que ocurre siempre con un chaval de 17, 18 años, un brasileño. Esto no puede ocurrir. Que es como es, un tío simpático y tal, llegará a Barcelona. Pues si llega a Barcelona o llega a Madrid, hay que protegerle más que a usted. Pero no puede decir, no tengo preferencia. Pero va a decir que no tiene preferencia. Porque está diciendo, el que me pague más, pues el Barça no quiere a mercenarios. Pero Kim. No, no, no. No ha dicho que me pague más. No, no, pero diciendo, no tengo preferencias, pues oye, voy a ir al que me pague más. No, no está diciendo eso. No, no, también voy a ir. Ya le va a mercenario y no ha venido. Voy a ir al vestuario en el que me sienta más apoyado, el club que muestre más interés por mí por muchas cosas. Vamos a ver. Es una empresa. No es solo dinero. Aquí nadie... Primaria ahora mismo es una empresa. Oye, una cosa. Como muchos futbolistas. Kim, Kim, Kim no es mercenario. Kim, como todo el mundo sabe, estaba como lo que ordenó para venir al Barça y en el Arsenal estaba secuestrado. Porque es solo quien era al Barça. Kim, no hay más que verle. Se ha tirado tres ríos en Madrid. Kim, ahora que viene, Kim. No, que me ha dicho que es mercenario. Es que Kim, que te va a generar la foto, que no eres tan niño. Pues que los tíos que vienen de fuera y son estrellas mundiales van a pagar el composto. Hacía petón, le pagó y ya está.